¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas al primer video del 2024, primer video del año. Y vamos a empezar con los favoritos de diciembre. Voy a hacer un resumen completo de lo que fue el 2023, pero ese video va para el día domingo, así que por favor, ojalá que lo vean. Y lo otro es que, tenía que decirles antes que se me olvide, hoy día, miércoles 3 de enero, vuelve a estar activo mi cupón DBS Belly con el 10% de descuento en la página web. O sea que creo que es del 10 hasta el 12, si no me equivoco. Es desde hoy 3 hasta el 11 o 12 de enero. Lo voy a confirmar y lo voy a dejar por aquí en pantalla porque el teléfono se me pegó y no puedo enterar el correo. Pero lo voy a dejar aquí en pantalla para que lo ocupen. Recuerden que es afiliado el cupón. El año pasado no fue súper bien, así que muchas, muchas gracias por ocupar el cuponcito. Compártanselos a sus amigas, a sus familiares, a sus conocidos que compran en DBS. Así que eso, sin más blablabla, comencemos a maquillarnos el día de hoy. Estoy bastante glow porque me acabo de... Tengo el skin que era así muy fresquito. Acabo como de hacerlo y me senté. De base, ¿qué es lo que he estado usando todo diciembre? Acá en Concepción es verano, pero parece que Concepción no cacha que es verano. Porque hay días en que amanece muy nublado, casi lloviando, a veces está como lloviznando. Y hay otros días en que hace un calor horrible, horrible, horrible. Acá donde yo vivo estoy rodeada de cerros. Es muy verde donde yo vivo, cosa que me encanta. Pero también es muy caluroso, como que se calienta así y todo así. Bueno, la cosa es que cuando está nublado, cuando son días más o menos grisas, ocupo el protector solar de bioderma. Y cuando hace mucho, mucho, mucho calor, vuelvo a la base Nude & Moist. ¿Por qué? Porque siento que esta base me deja un acabado. Esta me la compré, sigo ocupando el conchito que me queda de esta. Siento que esta base me deja un poquito más mate que el protector con color. Ya el protector con color es como un poco más fresco, un poco más glow. No así como exageradamente, pero sí se siente un poco más fresco que una base como tal. Hoy día hace bastante calorcito, así que me voy a colocar la base. Cuando ocupo el protector solar de bioderma, abajo también ocupo mi otro protector solar. O sea, al final ocupo las dos cositas igual. El de bioderma me lo coloco como 15 minutos antes de que voy a salir. O me lo aplico cuando tengo que grabar algún video, alguna historia o algo así. Ocupo ese producto. Estoy ocupando la otra esponjita del set de esponjitas de Beauty Tools. Si no me equivoco, creo que era el que estaba regalando de veces. ¿Sabes qué? Salieron súper bien el trío de esponjitas. Bien, bueno. Esta esponja sí era más que... Es para aplicarse más que nada a los productos líquidos como productos de skin, que era algo así. Pero yo la ocupo para la base igual y funciona de la misma manera. Muy, muy bien. Para las cejitas que he estado ocupando, esta cosita de acá. No, esto es el labial. Acá. Este de acá. Que se parece. Los dos tienen tapita rosada. El gel de todo moda, chiquillas. Yo creo que lo puse en un Reels en relación preso-calidad. Va bastante bien. De verdad que me sorprendió. La única forma es que se pone el agua como turbia. Pero puedes limpiar el pincel antes de volver a meterlo adentro. Cosa que a mí, siéndoles muy sinceras, se me olvida hacerlo. Pero en cuanto al producto en sí, lo encuentro súper, súper bueno. Me fija la ceja. Ustedes saben, mi ceja es gruesa. Súper bien. Todo el día. El gubillón es bastante sintético. Bastante grande. Es como medio tosco. Pero me gusta eso. O sea, si tú tienes como poquita ceja y eres como delgada de esa zona. A lo mejor no te va a gustar porque sí es duro. Entonces. Pero a mí me gusta que sea así de tosco y grande. Porque donde tengo harta ceja siento que la peina bien. Que la deja bien, bien definida. Así que por 2.990 yo la verdad es que no puedo pedir nada, nada más. Y mientras se absorbe bien lo que son las cejitas. Vamos a lo que estuve ocupando también en el mes de diciembre. Ya que los días que hizo calor y que me ha maquillé los ojitos. Los ocupe primers. Y estos dos los encontré bastante buenos. Este lo he ocupado más que este. Netamente por el tema de color. Estos primer de parpados para las sombras. Tengo acá el de Glam Factory. Y acá el de J-Cat J-Cat. La única diferencia en ambos es el color. Ocupo este porque es más parecido a mi subtono. Y este es un poquito más amarillo. Voy a ocupar este ahora. Pero la verdad que ambos súper buenos. Me aguantaron muy bien la sombra. No se me hizo pliegues. A mí se me hacen bastante pliegues. Porque tengo los párpados bien grasos. Toda la zona de aquí bien grasa. Entonces súper bien ambos productos. Se secan y se absorben muy rápido. Así que trabajarlos rápido. Dependiendo de la cantidad que te pongas. Si te pones harto igual se va a demorar un poco en absorber. Pero dependiendo de la cantidad se absorbe rápido rápido. Yo la verdad es que yo me pongo acá abajito igual. Porque donde me hago el delineado. Para que aguante también el delineado todo. Pero ambos productos súper súper bien. Este como les digo ambos tienen colorcito. Así que sirve para cubrir venitas. Cubrir algún tipo de rojes que quieras. Que tengas en el párpado que se yo. Así que súper súper bien. Mientras se absorbe todo. Voy a pasar a los labios. Para tener los labios ya listos. Una vez que comencemos. Voy a utilizar estos delineadores de Essence. Que chiquillas. Los de Essence los he ocupado un montón. Un montón. Un montón. Encuentro que tienen buena duración. Que tienen colores bonitos. Y ocupo este lic combo de este delineador. Con este gloss también. Uno de los últimos que vimos de los set de Glam Factor. Que tiene como un poquito de brillito. Y también tiene una base de color. Y muestro que se ve bonito. 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 Hay como que desaparecen mis labios. Sí o sí. Ocupo un delineador con este gloss. Porque si no. Como que no se nota después. Solo el gloss. Por mi colorcito de los labios. Es bastante clarito. Pero una vez que va pasando. Cuando vean que vaya pasando el video. Se va notando un poquito más. El colorcito y todo eso. Pero queda un gloss bonito. 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 Y sí. Le dejé un poquito a la luz. Para que se pueda ver bien el gloss y todo. Bastante bonito los gloss. Así como que mucho mucho. No dura. Pero para la ocasión. Para un pequeño cóctel. O para estar un ratito antes de comer. Dura bastante bien. Obviamente si vas a comer. Esto se va a salir. Pero es bastante bastante bonito. Vamos ahora sí con los ojitos. Y tengo que volver a usar esta paleta. ¿Por qué? Esta maleta. Porque la verdad es que quedamos al dede con varios colores. Y si bien lo probamos a finales de diciembre. Siento que merece la pena estar en los favoritos. Porque la he seguido usando. Para el año nuevo me hice el maquillaje con ustedes. Y después volví a repetir el mismo maquillaje. Después hice otro maquillaje. No me acuerdo. Con colores morados parece. Si no me equivoco. Y he estado ocupándola bastante bastante. Así que ya el primer está más o menos sequito. Lo voy a sellar un poquito. Con un mismo color de acá. Este color de acá. Base. Ya que es un color cremita. Así que sellamos. Y hacemos un maquillaje rapidito. Me gustaría hacer un maquillaje en tonos negros. Y medios moraditos. Este burdeo de acá. Lo encuentro bastante bonito. Así que voy a estar ocupando dos o tres colores. Lo voy a hacer en cámara rápida. Para que el video no salga tan largo. Y vamos a estar ocupando este negrito. Stone. Que es como un negro con satinado. Luego voy a estar ocupando este morado de acá. Y yo creo que para un brillito suavecito. Puede ser este. De acá. Este blanquito. Así que vamos. Voy a cambiar y mejor en vez de poner el color morado de arriba. Porque es satinado. Voy a poner este color de acá. Que sangriría. Si no me equivoco se llama así. Que es un poquito más mate. Y el satinado como que no agarraba mucho. Como tipo delineado. Así que el mate. Sí o sí lo va a lograr. Voy a colocar un poquito acá abajo. Y ahora sí voy con el color negro. Stone. Stone. El único fome es que me está cayendo mucho acá abajo. De ver. Me he puesto un pañito. Una servilleta. Algo para evitar eso. Así que. Si lo. La base después. Voy ahora entonces con este color satinado blanquito. Y lo voy a aplicar en el párpado. A ver qué tal. Me encanta como queda. Siento que parece como un poco topper. Sí o no. Como que se ve un pequeño párpado mojadito. Tiene unos destellos bastante bonitos. Así como full topper. No. Porque tiene una base de color bastante marcada. Pero sí. De repente. Deja un reflejo bonito. Está precioso. Precioso. El color. Miren. Se llega a ver un poquito un párpado mojado. Bien bonito. Está bonita la mezcla de entre morado, negro. Y este plateado entre comillas. Bastante bonito. Ok. Y de máscara de pestañas. He estado usando. Y me queda bien poco. La verdad es que la usamos. Y siento que se me está acabando. Pero el ligerito. Es esta de Beauty Courageons. La. Lash Flex. Se llama. Esta es la que aporta volumen. Voy a colocar. Me gusta. Porque ni siquiera es necesario. Que me encrespe la pestaña. Para lograr. Que me quede como un poquito curva. Y eso me llamó bastante la atención. En este caso. Sí me las voy a encrespar un poquito. Para que sea como un maquillaje más completo. Pero así como el día a día. Creo que se los mostré también en el video. Que ni siquiera me las encrespo. Solamente. La ocupo. Así nada más. Y la verdad es que siento que me funciona súper súper bien. Aporta el volumen que me gusta. Se ven bonitas. Ni tan. Como se dice. No se pegan tanto. No se apelmazan tanto. Así que. Bastante bastante buena. Esta máscara de Beauty Courageons. Ojalá que la sigan vendiendo. Ok. Ya sigamos con una capita de máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas. Es de esas que. El producto al final del. A lo que pasa el tiempo. El producto se va poniendo más pastoso. Ya. Yo sé que a muchas no les gusta eso. Así que se los menciono. Por si tenían la duda. O la querían comprar. Pero tenían esa duda. Y a mí no me molesta para nada. De hecho a mí me gusta que se ponga más pastosita la. La fórmula. Porque así me dejan las pestañas más gruesas. Pero eso ya va. En gusto de cada una. Y lo otro que vamos a pasar ahora. Es al bronzer. Y Blatt. Blatt en diciembre no estuve usando mucho. De hecho casi nada. Porque como. Empezó la temporada de verano. Me pongo rojita. Porque sí. Y donde estoy a veces con este. Solo con el protector. Y no tiene tanta cobertura. Mis rojes salen. Así que. Solo estuve ocupando bastante. También. El. El de la maletita. Y cuando no tuve la maletita. Simplemente. No usaba. Bronzer. Ni. Ni nada de eso. Así que de bronzer chiquillas. Ocupo este. El. Warm Sun. Creo que ya se los había dicho. Llevo. Los había dicho. Desde que. Lo. Lo probamos. En el canal. Eh. No lo he dejado. De usar. Una vez. Creo que lo cambié. Por el de Petricio. Por esta cosita chiquitita de acá. Pero no se la muestro. Porque lo más probable. Es que esté descontinuada. Y tiene satinado. Eso solo lo ocupe. En caso de. Emergencia. Pero a mí me encanta. El subtono que tiene. Este. Este color. En sí. Lo encuentro. Bastante. Bastante bonito. Siento que. Le. Achuntamos. 100%. Entre el subtono. De mi piel. Y todo eso. Estamos casi casi. Y pasamos rápidamente. A lo que es. El blush. Perdón. El. El iluminador. Y este cuarteto. Si lo he estado usando. Bastante también. Me gustó mucho. Sobre todo. El tono de acá. Es. Exquisito. Es suavecito. Es. Se difumina súper rápido. No es que dura la vida. Ya. Dura bastante poquito. Pero. Yo lo sé yo. Para que me dure. Un poquito más. Porque es bastante. No grasosa es la palabra. Sino que es. Mega cremoso. Muy cremosito. Y. Donde hace harto calor. Como que. Se me empieza a. No a correr. Sino que. A desaparecer. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Yo me pongo. Un poquito de. Este producto. En crema. Que es lo que he estado. Haciendo. Que me encanta. Como. Como. La iluminación. Que deja. Muy bonita. Voy a poner un poquito. Aquí. En los labios. Entonces. Ocupo. Esta cosita. De acá. Que es. El iluminador. En polvo. De Fichy Sons. Formula. Que cosita. Más hermosa. Este casi. Ya lo mantengo. Como. En el baño. Donde me maquillo. Así. Rapidito. Miren. El reflejo. Hermoso. Que deja. De este producto. Es muy. Muy lindo. Así que. Saco un poquito. Con una brocha. Un poquito más pequeña. Y lo coloco. Encima. De donde. Había puesto. El producto. En cremita. Muy despacito. Obviamente. El de abajo. Tiene que absorber. Bien. Para que. No corramos todo. Me encanta. Como queda. La mejilla. De iluminada. Es tan bonito. Listo. Ya estamos. Con. El maquillaje. Me encanta. Como queda. El rostro. Se ve. Bastante. Glow. Bonito. Pero a la vez. Se ve. Como fresquito. Me gusta. Como queda. No sé. Si en cámara. Se note. Pero por lo menos. Yo. Ya me veo. Un poquito. Aquí. Mis rojeces. Así que. Por eso. No ocupo. Blush. Ni nada. Pero se mantiene. Bastante. Bastante. Bonito. El maquillaje. Espero que te haya gustado. Mi videito. De ser así. Por favor. Deja tu like. Y suscríbete. Acá. En el canal. Que me ayudarías mucho. A seguir creciendo. Un besito. Nos vemos el día domingo. Con un nuevo videito. Chao. Chao.